Hola chicas y chicos, ¿cómo se encuentran? Estoy haciendo este videíto porque quiero anunciarles que voy a tener mi primer giveaway. El giveaway va a constar de los Dora and Friends Party Favors que me restaron del house party que me gané. Como eso no se puede vender, aclaro que solamente lo estoy regalando y pues voy a tener el link de la rifa abajo. Y el link de la rifa va a estar en mi blog, o sea, van a ir a mi blog y van a participar ahí. Los party favors que tengo son lo que me restaron, no sé si habían visto un video de los míos, pero cualquier cosa les pongo el link abajo para que vean lo que se pueden ganar. Como también le voy a poner fotos del premio y también en el blog hay fotos del premio y el link para participar y eso. Y también en el paquete voy a añadir el DVD que llegó de los primeros dos episodios de la serie Dora and Friends y pues estos dos episodios son en inglés. Y pues nada, el link se lo pongo abajo y eso es todo. Gracias por su apoyo, gracias por seguir conectándose conmigo, sigan comentando, sigan dando likes a los videos y pues estoy disfrutando mucho esta experiencia de poder interactuar con ustedes. No pensé que fuese a ser tan amena, pero pues nada, le doy gracias a Dios y gracias a ustedes por nada, por comunicarse conmigo en esta humilde servidora. Así que se cuidan y hasta la próxima. Bye.